Déjame que te cuente mi meña Déjame que te diga la gloria El ensueño que evoca la memoria El viejo cuente del río y la Alameda Déjame que te cuente mi meña Ahora que aún me fuma el recuerdo Ahora que aún se mecen en un sueño El viejo cuente del río y la Alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara A irosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azufa sobrejaba Aromas de listura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo piel la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente mi meña Arimeja que te diga morena mi sentimiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene morena tu pensamiento Aspiraste la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Adornada con jazmines matizando su hermosura Alcombras de nuevo el puente y en galanas la Alameda Y el río acompasará Tu paso por la vereda Y recuerda que Azmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azufa sobrejaba Aromas de mistura en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Y al viento la llasa de la brisa ¡R bass Он here dispone bueno 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 bis Lazarus! Y al viento la llasa de la brisa Y al viento la llasa de mosquilla